Hola, soy Abdali López, corredor de la serie de Stadium Super Tracks y ganador de la medalla de oro en los X Games, también corredor de la baja 500 y la baja 1000. Bienvenidos a Tecate, Tecate. Hola, mi nombre es Abdali López, soy de la ciudad de Tecate, Baja California, México. Tengo 19 años, nací el 2 de diciembre de 1994. Desde muy pequeña edad corro en lo que vienen siendo motocicletas. Después de ahí, a la edad de 16 años, empecé a correr en lo que son los carros de la baja y todo eso. El año pasado estuvimos haciendo nuestro debut en la serie de Robbie Gordon Stadium Super Tracks en la categoría Super Baggy, agarrando dos primeros lugares. Después de eso, debutamos en la categoría de Stadium Super Tracks con dos terceros lugares. Y este año nos decidimos a participar de lleno y pelear por el campeonato anual en la categoría de Stadium Super Tracks, que es la estelar. Y pues nos ha ido muy bien. Llevamos una medalla de oro en los X Games y otro primer lugar en la pista. Pues yo creo que la mentalidad siempre es el ganar y la verdad siempre tuve la intención de ganar. Siempre supe que podía hacerlo, ya que esto es algo que viene desde tiempo atrás en preparación. Consejos de mis papás, de otros pilotos como Robbie Gordon que te enseñan cosas que te ayuden a hacer más rápido. Y la verdad yo sí esperaba y estaba seguro de que este año íbamos a tener algunos triunfos, pero la verdad nunca esperé que fuera en eventos tan importantes como lo fue en el evento en Indianapolis, donde se realizaba la Indy 500 y ganar la medalla de oro en los X Games para mí sí fue una gran sorpresa. Y pues la verdad no tengo realmente dos años corriendo en carros y es algo que se me hizo, que se me dio muy rápido la verdad. Siempre he estado muy dedicado a esto, siempre he estado con la intención de aprender y algo de lo que siempre hacía, siempre miro a los demás corredores, me enfoco mucho viendo sus videos para aprender cómo manejan, aprender sus detalles y la verdad era algo que yo no imaginaba tan rápido, pero pues gracias a Dios se nos dio y aquí estamos. Sí, de hecho, después de Indianapolis estuve checando los puntos, íbamos en lo que viene siendo el tercer lugar, el primer lugar era Robbie Gordon, el segundo lugar era Sheldon Creed y el tercero era yo, con apenas 7 puntos de separado de Robbie Gordon y yo creo que con este otro triunfo vamos a estar entre primero y segundo y pues aún faltan algunas fechas en Toronto, Canadá, faltan 3 aquí en San Diego y una en Las Vegas, así que yo creo que el campeonato lo tenemos en las manos, simplemente es seguir trabajando y seguir haciendo buenas carreras. Pues este año continuamos con lo que viene siendo la serie de Robbie Gordon, después de eso empiezan los preparativos para lo que es la baja mil, también algunas carreras de vecindadecer y pues trabajar para el siguiente año, algunos nuevos patrocinadores y pues esperemos que tener el apoyo y la de todas. Ok, muchas gracias y quiero pasar a agradecer a Dios primeramente que nada a RPM Offroad, KMC Wheels, BF Cusbridge y a todos los patrocinadores que hacen esto posible, así como al equipo, que gracias a ellos son nuestros logros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!